Ahora vamos a ver lo que es este hermoso libro que se titula El Tao de Warren Buffet escrito por Mary Buffet y David Clarke. La sabiduría de un genio, con esto comienza lo que es el libro. Este libro está destinado a ser una obra clave en el mundo de los negocios. David Clarke y Mary Buffet han logrado captar el alma de Warren Buffet. Ofreciéndonos prácticas estratégicas que podemos utilizar para mejorar nuestro rendimiento financiero. Mary Buffet y David Clarke. En primer lugar, Mary Buffet es autora y profesora en inversiones y estuvo casada con Peter Buffet, quien es hijo de Warren Buffet durante lo que son 12 años. Ella y David Clarke, un gran amigo de la familia Buffet, abogado y profesor en temas de Buffetología. Son los autores de Buffetología y Warren Buffet y la interpretación de Estados Financieros. Ambas gestiones realizadas en el año 2000. Mary Buffet y David Clarke son los autores de este bestseller de Buffetología. Ahora vamos a ver lo que es el Tao de Warren Buffet. Palabras sabias de Warren Buffet. Citas e interpretaciones para ayudarle en el camino hacia convertirse en inversores multimillonarios y hábil gestor de negocios. Vamos a ver lo que es este precioso libro. Ahora vamos a lo que es leer lo que es la presente. Esta publicación expresa únicamente las opiniones e ideas de sus autores. No debe considerarse una recomendación a comprar o vender los títulos de ninguna de las empresas o negocios aludidos. Se comercializa bajo el supuesto de que ni los autores ni el editor prestan ningún tipo de servicio legal contable, inversor o profesional. Las leyes de los estados varían entre sí y las leyes federales pueden ser de aplicación en determinadas transacciones. De modo que si el lector necesita asistencia financiera o legal, experta, lo cual debería consultar a lo que es un profesional competente. Ni los autores ni el editor ni el editor de este libro puede garantizar la exactitud de la información en dicho contenido. Los autores y el editor de esta obra declinan de forma expresa cualquier responsabilidad, pérdida o riesgo, ya sea profesional o de otro tipo, que sean derivados directa o indirectamente del uso y la puesta en práctica de cualquier contenido que fuera en ella. Ahora vamos a lo que es la introducción. Durante 12 años, desde 1981 hasta 1993, fui la nuera de Warren Buffett, el inversor con más éxito del mundo y ahora su mejor filántropo. Poco después de casarme con Peter, el hijo de Warren, y mucho antes de que fuera de Wall Street, la gente oyera hablar de Warren. Visité su residencia familiar en Omaha una vez ahí y ahí fue donde conocí a un pequeño grupo de estudiantes devotos de la sabiduría maestra del inversor, quienes se hacían llamar las bufetologistas. Una de los bufetologistas era David Clark, guardaba cuadernos llenos de la sabiduría de Warren sobre lo que son las inversiones, realmente meticulosos y de lecturas insaciables y las cuales eran muy fascinantes. Los cuadernos de David constituyeron los cimientos sobre los que él y yo moldeamos los bestsellers sobre inversión y sobre bufetología. Las técnicas jamás contadas que han hecho de Warren Buffett el inversor más famoso del mundo. La bufetología y el workbook de lo que es Know Your Buffetología actualmente publicados en 10 idiomas, entre ellos el chino y el ruso. De todos los cuadernos de David, mi preferido estaba repleto de los aforismos más profundos de Warren, muy entretenidos de leer, ya que realmente te hacían pensar, tal y como descubrí más tarde. Para los bufetologistas esos aforismos eran más similares a las enseñanzas de un maestro teoísta. Cuanto más los contemplan, más revelan. Con el transcurso del tiempo, yo también empecé a recoger aforismos de Warren Buffett. Nos decía en familia y en reuniones sociales con Kraft sobre los negocios. A veces Warren hacía y respondía preguntas a modo de profesor, recompensando lo que es la paciencia de los estudiantes con sus sabios consejos. Y cuanto más escuchaba a Warren, más aprendía. Y no solo sobre inversiones, sino sobre los negocios y sobre la vida. Sus aforismos saben cómo permanecer contigo. A menudo me encuentro repitiéndolos para reflexionar y recordarlos, y así convertirme a mí misma de no cometer un error. ¿Cómo dejarme arrastrar por lo que es el entusiasmo de un mercado alcista? Incluso me ayudaron enseñándome en qué tipos de empresas me debo centrar y cuándo es el mejor momento para invertir en ellas. Conservando lo que es el espíritu taoísta que rodea lo que son las aplicaciones de Warren, David y yo pensamos que sería divertido crear lo que es este libro del Tao de Warren Buffett. Reuniendo los que creemos que son los aforismos más instructivos sobre lo que son las inversiones, dirección empresarial, elección de carrera y lucha por lo que es una vida exitosa. Estas palabras han sido verdaderos amigos para nosotros durante los años en los que hemos guiado nuestros caminos hacia la vida, hacia los negocios y hacia la búsqueda de la inversión decisiva. Hemos incorporado nuestras interpretaciones bufetologistas con el fin de ayudar a proporcionar un contexto y abrir las puertas a una exploración de los significados más útiles y ocultos de estos aforismos. Espero que este libro enriquezca vuestro mundo convirtiéndolo en un agradable lugar para invertir, trabajar y para vivir. Esto nos enseña lo que es Mary Buffett. Ahora vamos a lo que es el capítulo número uno, el cual dice de la siguiente manera, hacerse rico y seguir siéndolo. Regla número uno, nunca pierdas dinero. Regla número dos, nunca olvide la regla número uno. El gran secreto para hacerse rico es dejar que el dinero aumente solo y cuanto mayor sea el importe inicial, eso es mucho mejor. Por ejemplo, si 100 mil dólares incrementan un 15% en 20 años, en el año 20 habrá ascendido hasta un millón 636 mil 653, lo que supone un beneficio de un millón 536 mil 653 dólares. Pero imaginemos que pierde 90 mil dólares de su capital inicial antes de empezar y que solo puede invertir 10 mil dólares. en ese caso su inversión solo crecerá hasta llegar a 163 mil 655. En el vigésimo año con un beneficio de 153 mil 665 dólares. Sin duda es una cifra inferior. Cuanto mayor es la cantidad de dinero que usted haya perdido, mayor es el impacto en su capacidad para ganar dinero en el futuro. Es algo que Warren nunca ha olvidado. También es la razón por la que sigue, es la razón, también es la razón por la que sigue llevando un escarabajo viejo después de hacerse multimillonario. Regla número 2. Invertí por primera vez a los 11 años. Hasta entonces estuve desperdiciando mi vida. Encontrar la vocación a edades tempranas es bueno y el ámbito de la inversión te ofrece increíbles oportunidades para multiplicar sumas de dinero con las que trabajar. Pero el momento para jugar no es la juventud. Cuando aún queda mucho tiempo por delante para sacar provecho de las decisiones acertadas. Las acciones de Warren compró a los 11 años. Eran de la industria petrolera, la cual es la City Service. Adquirió 3 acciones a 38 dólares solo para ver cómo caían hasta 27. Tuvo que esperar y tras recuperarse las vendió a 40 dólares cada una. Poco después remontaron hasta los 200 dólares por acción y aprendió su primera lección sobre inversión. Hay que tener paciencia. A los que esperan le llegan cosas buenas siempre que escojan la acción correcta. Vamos con la regla número 3. Nunca temas pedir demasiado cuando vendas ni ofrecer muy poco cuando compres. Warren entiende que la gente se avergüenza al pedir un precio demasiado alto a la hora de vender o de ofrecer un demasiado bajo a la hora de comprar. Nadie quiere parecer ni tacaño ni muy barato. Pero así es en el mundo de los negocios. La cantidad que obtiene de una venta o la que tiene que pagar cuando efectúe una compra determina si gana o pierde dinero y cuán rico será a la larga. Una vez empiezan las negociaciones puede bajar los precios de venta o aumentar los de compra. Pero es imposible hacer lo contrario. Warren tuvo que abandonar muchos negocios porque no se ajustaban a sus criterios de precio. Tal vez el ejemplo más conocido es el de su compra de ABC a Capital Cities. Warren quería más acciones de la empresa por su dinero de las que Capital Cities estaba dispuesto a ceder. Así que lo dejó. Al día siguiente, Capital Cities se avinó y aceptó el acuerdo de Warren. Si pides, a lo mejor recibes. Pero si no, ni siquiera lo intenta. Vamos a lo que es la regla número cuatro. No puede hacer un buen trato con una mala persona. Una mala persona es una mala persona y nunca llegará con ella a un buen acuerdo. El mundo está lleno de tanta gente buena y honesta que negociar con los deshonestos es pura insensatez. Entonces, si se tiene que preguntar si confía en una persona determinada, cese inmediatamente la negociación y busque a otra más honesta con quien negociar. Si no se pregunta si el paracaidista se abriera cuando salte de lo que es el avión. Tampoco debe hacerlo sobre lo que es la integridad de la persona con quien está a punto de meterse en negocios. Si no confía en ella ahora, tampoco lo hará más adelante. Entonces, ¿por qué hacerlo? Warren aprendió esta lección cuando se dirigía a casa tras reunirse con la junta directiva de Salomon Brother. Brother. En contra de los consejos de Warren, los banqueros de inversión de Salomon Brother continuaron haciendo negocios con el magnata de los medios de comunicación, Robert Markwell, cuyas finanzas eran tan precarias que le llamaban el checo devuelto. Tras el repentino fallecimiento de Maxwell, Salomon se vio inmersa en un gran caos intentando recuperar su dinero. La regla es simple. La gente íntegra tiende a funcionar bien. La gente que no lo es, tiende a lo contrario. Lo mejor es no confundirlas. Y ahora vamos a la regla número 5. Las grandes fortunas personales en este país no se forjaron con una cartera de acciones de 50 empresas. Las forjó a alguien que reconoció lo que es un negocio muy fantástico. Si estudia a las familias más ricas de Estados Unidos, observará que prácticamente todas hicieron fortuna a partir de un negocio excepcional. Los Hears ganaron dinero invirtiendo en publicidad. Los Wharton en ventas al detalle. Los Greenlands en chicles. Los Mark en dulces. Los Gays en sour. Y los Coors y los Bush en la elaboración de cerveza. La lista es interminable. Y casi sin excepción, cuando se alejaban del maravilloso negocio que los había hecho increíblemente ricos, acababan perdiendo dinero. Como cuando Coca-Cola encontró en el negocio del Sims. La clave del éxito de Warren Buffett es que ha sido capaz de identificar exactamente las características económicas de un buen negocio. Un negocio que tiene una ventaja competitiva duradera. que se adueña de una parcela de la mente del consumidor. Cuando piensas en chicles, piensas en WeRay. Cuando piensas en tiendas de saldos, piensas en Walmart. Y cuando piensas en una cerveza fría, piensas en Cool o Budweiser. Esta posición tan elevada crea su poder económico. Warren aprendió que a veces la poca visión de futuro de la bolsa de valores subvalora terriblemente estos negocios. Y cuando esto sucede, aparece él y compra todas las acciones que puede. La sociedad de Warren Buffett de nombre Berkish Hardware es una colección de algunas de las mejores empresas estadounidenses. Todas ellas extremadamente rentables y compradas cuando Wall Street las ignoraba. Vamos a lo que es la regla número 6. No se puede desfirmar un contrato. Por lo tanto, reflexione antes de hacerlo. Repitiendo, no se puede desfirmar un contrato. Por lo tanto, reflexione antes de hacerlo. Warren aprendió que una vez se haya firmado, el trato está hecho. No hay vuelta atrás y ya no se puede pensar si es bueno o no. Por lo tanto, reflexione antes de firmar. Es más fácil decirlo que hacerlo. Porque cuando te ponen el papel delante, las ganas de cerrar el trato te impiden pensar con claridad. Antes de firmar un contrato, imagine todo lo que puede salir mal. Porque a menudo eso pasa. El camino de las buenas intenciones está sembrando con problemas previsibles. Si piensa largo y tendido antes de dar el salto, evitará tener que pensar en el problema que acaba de contratar. Warren olvidó poner una cláusula de no competencia en su contrato con Roche Brookings de 89 años cuando le compró Nebraska Fortune en Mar de Omaha. Unos años después, como no le gustaba el rumbo que estaba tomando la tienda, la señora Brookings se fue y abrió una nueva justa enfrente, robando montones de negocios a NFM. Tras unos años sufriendo lo que es la dura competencia, Warren cedió y aceptó comprar la nueva tienda por la friolera a través de lo que son 5 millones de dólares. En esta segunda ocasión le hizo firmar un contrato de no competencia y por suerte porque ella continuó con el negocio hasta los 103 años. Regla número 7 Es más fácil no meterse en problemas que salir de ellos. Repitiendo regla número 7 Es más fácil no meterse en problemas que salir de ellos. Es bastante más fácil evitar la tentación de incumplir la ley para ganar dinero fácil que tener que lidiar con las consecuencias si te cogen. Para no meterse en problemas solo tiene que hacer lo correcto en el momento correcto. Para salir de ellos necesita mucho dinero y buenos abogados e incluso así puede acabar cumpliendo una larga condena. Warren aprendió esta lección cuando casi pierde los aproximadamente 700 millones de dólares que había invertido en la empresa de Wall Street Salomón Brother en el Banco de Reserva Federal estuvo a punto de cerrar toda la empresa por sus actividades ilegales de compra venta de bonos realizadas por un empleado que intentaba ganar dinero de forma fácil y rápida. que supuso salir aeroso de este problema la pérdida de empleo para varios trabajadores importantes de la firma los puestos al director y director ejecutivo y millones gastados en abogados pleitos y sanciones hubiera sido mucho más fácil y más rentable mantenerse alejado del problema desde lo que es el principio. vamos a lo que es la regla número 8 debería invertir como los matrimonios católicos que eso es para toda la vida. Regla número 8 debería invertir como los matrimonios católicos que eso es para toda la vida. Warren sabe que si considera una decisión de inversión como si no fuera a poder echarse atrás se lo pensará bien antes de lanzarse a la piscina uno no se casa sin haber investigado un poco y para eso es necesario el noviazgo sin discutirlo con sus consejeros en el barco con lo que son los amigos y sin pensarlo a fondo no entonces tampoco invertirá sin saber nada de la empresa y sin estar seguro de lo que entiende todo sin embargo es él para toda la vida lo que hace ganar dinero piensa en lo siguiente en 1973 Warren invirtió 11 millones de dólares en Washington Post Company aún hoy sigue casado con esta inversión y durante estos 33 años de convivencia la inversión ha crecido hasta alcanzar un valor de 1500 millones de dólares la convicción la convicción de aguantar hasta el final puede proporcionarle fantásticas ganancias siempre que haya empezado con la candidata adecuada regla número 9 Wall Street es el único lugar donde se va a un Rolls Royce para dejarse aconsejar entre los que llegan en metro a Warren siempre le ha extrañado que gente de negocios inteligente y con éxito que llevan toda la vida ganando grandes sumas de dinero pidan asesoramiento a la hora de invertir a gentes de bolsa demasiado pobres como para aconsejarse a sí mismos si sus consejos son tan buenos porque no se han hecho ricos será porque no se enriquecen con los consejos que dan sino con las comisiones que cobran hay que ir con cuidado con la gente que necesita utilizar su dinero para hacerle rico sobre todo cuando cuentas más cosas le venden más sobre todo cuando cuantas cosas le vendas así es como se harán más ricos su prioridad es utilizar su dinero para hacerse rico y si pierdes y si pierden su dinero pues solo tienen que encontrar a otra persona a quien vender sus consejos Warren es tan consciente de donde reside la autocasia la auténtica lealtad en Wall Street que incluso rechaza las proyecciones de negocios que elaboran sus analistas porque independientemente de la naturaleza del negocio las proyecciones siempre son demasiado optimistas ahora vamos con lo que es la regla número 10 el dinero no compra la felicidad Warren nunca ha confundido ser rico con ser feliz estamos hablando de un tipo que aún se junta con la gente que iba con él al instituto y que aún vive en el barrio en el que creció el dinero no le ha hecho cambiar cuando los estudiantes le piden que defina el éxito él dice que es ser querido por la gente que esperas que te quiera ya puedes ser el hombre más rico del mundo que sin el amor de la familia y los amigos también serás el más pobre regla número 11 tardas 20 años en crearte una reputación y 5 minutos en perderla si lo piensas harás las cosas de otra forma una estupidez y la mala prensa que le acompañan pueden destruir de inmediato una buena reputación que se ha tardado toda una vida en construir es mejor no hacer lo que sabe que está mal porque si lo cogen el precio que tendrán que pagar será mayor de lo que se puede permitir este es un credo de Buffett que él mismo susurraba a sus hijos desde que eran pequeños cuando tuvo lugar el escándalo financiero protagonizado por el gigante de los seguros a y g Buffett les dijo a sus gestores la investigación actual del sector de los seguros pone de relieve lo esencial del mensaje que os envío cada vez que os entrego mi memoria anual Best Care puede permitirse perder dinero incluso mucho dinero lo que no se puede permitir es perder ni una pizca de reputación al final tenemos la reputación que nos merecemos hay mucho dinero que ganar en el centro del campo no hace falta salir a jugar a los extremos Wall Street está a rebosar de gigantes caídos que dejaron que la codicia pudiera con la sensatez y no supieran prestar atención a este consejo regla número 12 el mercado como el señor ayuda a los que se ayudan a sí mismos pero a diferencia del señor el mercado no perdona a los que no saben lo que hacen repitiendo la regla número 12 el mercado como el señor ayuda a los que se ayudan a sí mismos pero a diferencia del señor el mercado no perdona a los que no saben lo que hace el mercado de valores está ahí para hacerle rico si sabe lo que hace pero si no sabe lo que hace no tendrá compasión en hacerle pobre la ignorancia cuando se mezcla con la avaricia se convierte en el material del que están hechos los desastres financieros en 1969 a finales de la década de los 60's con el mercado al alza Warren Buffett pensó que las acciones estaban tan sobrevaloradas que decidió que decidió dejar de intervenir en 1973 y 1974 el mercado de valores se había reservado tanto que las acciones se vendían a precios de gangas Warren compró todas las existencias con el apetito de tal y como dijo en su día un hombre hambriento de sexo en medio de un harén lleno de bellas mujeres muchas de estas preciosidades le ayudarán a hacerse millonario y muchos de los inversores que permanecieron en el mercado después de que Warren saliera de él en 1969 perdieron hasta la camisa con la crisis de 1973 y 1974 recuperarlo todo resultó imposible ya que se necesita dinero para comprar acciones es realmente útil saber lo que uno hace ahora vamos a ver lo que es la regla número 13 no intento saltar vallas de 7 metros busco las de 1 que puedo pisar repitiendo no intento regla número 13 no intento saltar vallas de 7 metros busco las de 1 que puedo pisar Warren no aspira a llegar a la liga de las estrellas ni siquiera intenta hacer home run en cada lanzamiento permanece a la espera del lanzamiento perfecto y se queda con lo seguro empresas con productos que no cambian negocios que sabe que dentro de 20 dentro de lo que son 20 años seguirán ahí vendiendo ahora a precios comercialmente razonables e incluso sin comprar a toda lo que es la empresa tuvo suerte de que el hecho de centrarse a corto plazo en el mercado de valores a menudo perjudique la economía a largo plazo de un negocio lo que significa que el mercado de valores a menudo pone el precio erróneo a un gran negocio él no se complica y deja las adivinanzas y las estrategias de inversión complejas para los chicos de Wall Street en la crisis del mercado de 1973 1974 se podía comprar muchas compañías una de las agencias de publicidad más fuertes del mundo se podía comprar por 4 dólares la acción contra unas ganancias reales por acción de 76 dólares es decir una correspondencia de P del precio de esa era de 5 dólares Warren compró una gran cantidad de estas acciones durante la quiebra y las compró bastantes años después de un interés de devolución anual superior al 20% en el cual hay inversiones que son así de simples ahora vamos con lo que es la regla número 14 las cadenas del hábito son demasiado ligeras como para notarlas hasta que se vuelven demasiado pesadas como para romperlas repitiendo la regla número 14 las cadenas del hábito son demasiado ligeras como para notarlas hasta que se vuelven demasiado pesadas como para romperlas este es Warren citando lo que es al filósofo inglés Beltrán Russell cuyas palabras describen a la perfección lo que es la naturaleza insidiosa de las malas costumbres en los negocios y de las que no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde costumbres como las de reducir costes cuando el negocio ha pasado por una mala racha algo que se debería hacer cuando está se empieza a dispulumbrar esta tendencia es de engañarse a uno mismo el cual dice muchos del equipo directivo que permite que el negocio se hinche de gastos en primer lugar lo mejor es ser consciente y revisar las costumbres que le arrastran a sitios a los que aún no ha llegado si no le gusta la dirección que está tomando debe cambiar de rumbo antes de que su barco se honda en un mar de problemas esto es lo que le sucedió a Warren Buffett con Benjamin Graham y la estrategia de inversión inspirada a la compra de acciones que se vendían muy por debajo de su valor contable sin tener en cuenta la naturaleza de la economía a largo plazo de la empresa a Warren esto se le dio realmente bien durante la década de los 50 y principios de los años 60 y prosiguió con ello incluso cuando ya no era una estrategia viable las cadenas del hábito eran demasiado ligeras como para notarlas cuando a finales de la década de los 70 se dio cuenta de que la ganga de Graham se había acabado cambió completamente de estrategias comprando negocios de primera a precios razonables y conservándolos durante largos periodos dejando así que aumentaran de valor con la vieja estrategia ganó millones pero con la nueva hizo muchos billones ahora vamos con lo que es la regla número 15 casarse por dinero es siempre una mala idea pero es una auténtica locura si ya eres rico repitiendo la regla número 15 casarse por dinero es siempre una mala idea pero es una auténtica locura si tú ya eres rico los sabios saben que si te casas por dinero te ganarás a un pulso cada septi así que si ya eres rico ¿por qué diablos quieres trabajar tanto? es más fácil casarse por amor y ganar dinero después justo lo que Warren hizo con su esposa Susie primero encontraron el amor y luego juntos hicieron una fortuna además la pareja que hace dinero normalmente es la que permanece unida y si no es así por lo menos cuenta con toneladas de dinero por el por el que pelearse Warren permanece callado ante la sabiduría del divorcio vamos a la regla número 16 no hace falta hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios repitiendo regla número 16 no hace falta hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios como inversor no debe intentar hacerse rico de la noche a la mañana Warren aspira a obtener un ratio de retorno del 20% y no del 200% invierta 100 mil a 20 años al 20% normal y obtendrá 3,8 millones de dólares manténgalos durante 30 años y esos se convertirán en 23,7 millones se trata de ganar a largo plazo y no de inmediato con un mundo que intenta obtener un ratio de retorno del 100% se cometen muchos errores con respecto a la economía de los negocios a largo plazo que hacen que obtener un ratio de retorno del 20% sea bastante fácil hoy vamos con la regla número 17 si tiene que pensar en las acciones como pequeñas piezas de negocio repitiendo regla 17 tiene que pensar en las acciones como pequeñas piezas de negocio a veces cuando la gente invierte se le olvida de que está comprando una participación fraccionaria de una empresa a Warren le gusta pensar que tener acciones es como ser propietario de una pequeña parte del negocio así puede considerarse si está pagando demasiado por el negocio multiplica el precio de las acciones por las cantidades de acciones en circulación y a continuación se pregunta si sería una buena idea comprar todo el negocio o no si comprar todo el negocio resulta demasiado caro también lo es comprar una única acción pensar así lo puede evitar verse atrapado totalmente en el frenasi y especulador que a menudo acompaña al mercado alcista rara vez en Wall Street o en otros mercados de valores se venden a precios a los que sería sensatos comprar todo lo que es el negocio regla número 18 mi idea de una decisión de grupo es mirar al espejo repitiendo regla 18 mi idea de una decisión de grupo es mirar al espejo Warren no es de esos que buscan la aprobación de sus ideas en los demás porque muchas de ellas se oponen a lo que la gran mayoría piensa para hacer fortuna en el mundo de las inversiones tienes que aprender a pensar de forma independiente y para ello se tiene que sentir cómodo estando solo la historia de Warren en solitario se remonta a los primeros años de su carrera como inversor decidió vivir en Omaha en un lugar de Nueva York porque la influencia de Wall Street era menor adquirió acciones de Versace Star Hearts cuando nadie quiso hacerlo y de America Express también de Washington Post Company y también de la General Food y así adquirió bonos de Washington Public Power Supply System cuando nadie los quería e incluso bonos basura que por supuesto tampoco nadie quería hoy aún conserva algunas de esas inversiones y otras las vendió tras aguantarlas durante muchos años pero con todas y cada una de ellas ha ganado muchísimo dinero si se hubiera fiado de algunos de los de Wall Street hubiera perdido la oportunidad de hacer inversiones tan extraordinarias vamos a lo que es la regla número 19 si no puede ganar dinero en un mercado americano de 5 billones de dólares sería hacerse ilusiones pensar que lo único que tengo que hacer es alejarme unos cuantos miles de kilómetros y hacer la apuesta regla 10 repitiendo la regla 19 si no puedo ganar dinero en un mercado americano de 5 billones de dólares sería hacerse ilusiones pensar que lo único que tengo que hacer es alejarme unos cuantos miles de kilómetros y hacer la apuesta lo más curioso de esta cita es que 10 años después Warren hizo miles de kilómetros para negociar en el 2003 compró unos 500 millones de dólares del valor de Petrochina una petrolera cuyo 90% pertenece al gobierno chino lo que significa que tal y como destacaba Warren bromeando entre los dos gobernamos lo que es la empresa Petrochina es la cuarta petrolera más rentable del mundo produce tanto crudo tales como Exxon y Warren la compró por una tercera parte de lo que cuestan las petroleras occidentales por si lo estás preguntando desde entonces su valor ha aumentado a lo que es un 400% si esto no es hacer negocios ahora me pregunto cuál puede ser ahora vamos a lo que es a la regla número 20 debería invertir en un negocio que hasta un tonto pueda dirigir porque algún día lo hará regla regla número 20 debería invertir en un negocio que hasta un tonto pueda dirigir porque algún día lo hará hay negocios con una economía subyacente extraordinaria y otros con una economía subyacente bastante pobre hay que invertir en los primeros porque es difícil perjudicarles las empresas en las que Warren ha invertido tales como Coca-Cola Budweiser Walmart Grizzly Hershey y H&R Block son negocios a prueba de tontos sabe que ganará dinero con estos negocios aunque el director general sea lo que es un inecto en cambio si le preocupa que alguien así dirija la empresa entonces a lo mejor no es tan buen negocio y no debería invertir en él vamos con lo que es la regla número 21 con cada una de sus inversiones debería tener el valor y la convicción de invertir por lo menos un 10% de su capital repitiendo la regla 21 con cada una de sus inversiones debería tener el valor y la convicción de invertir por lo menos un 10% de su capital la convicción se basa en lo que sabe que pasará y la fe en lo que espera que pase para ganar dinero en el juego de las inversiones tienes que tener convicción lo que significa que tienes que saber lo que hace un modo más que fiable de llegar al nivel de convicción de Warren es invertir importantes cantidades de dinero esto hace que se centre y se asegure de lo que tiene muy claro antes de invertir pero si su estrategia de inversión se basa en la fe eso no tiene perdón vamos a la regla número 22 hasta cierto punto el dinero puede hacerle moverse en ambientes más interesantes lo que no puede hacer es que le quiera más gente o menos o que goce de mejor o peor salud repitiendo la regla 22 hasta cierto punto el dinero puede hacerle moverse en ambientes más interesantes lo que no puede hacer es que le quiera más gente o menos o que goce de mejor o peor salud la verdad es que el exceso de grandes cantidades de dinero puede aportar grandes cantidades de miseria a su vida sus hijos no trabajan porque creen que van a heredar una gran fortuna lo que significa que nunca desarrollarán la autoestima que conlleva a trabajar lo que significa que acabarán siendo unos amargados y pasarán el tiempo deseando su fallecimiento anticipado si es desorbitante ser rico probablemente acabará rodeado por una manada de aduladores que le llenarán la vida de mentiras para alimentar sus delirios de grandeza hasta hacerle quedar como un tontaina a los ojos del resto del mundo y en lugar de hacer cosas arriesgadas con su dinero y su vida acabará malgastando su tiempo protegiendo todas sus riquezas de sus sirvientes abogados contables y el llamado gerente de cartera quienes le asesorarán para que su dinero se convierta en el dinero de ellos Warren cree que los hijos que heredan grandes riquezas suelen no hacer nada con sus vidas y tampoco cree que sea positivo para las sociedades que haya una clase alta formada por riquezas heredadas cree que un país prospera más si reina en la meritocracia con gente que gana lo que se trabaja por eso donó su fortuna de 32 mil millones de dólares que ganó invirtiendo para ayudar a la sociedad que le había generado dejemos que este noble pensamiento llegue a los corazones de todos aquellos que hacen fortuna en el mundo ahora vamos a lo que es el capítulo número 2 negocios regla número 23 todo lo que no pueda mantenerse en movimiento eternamente se detendrá repitiendo la regla número 23 todo lo que no pueda mantenerse en movimiento eternamente se detendrá el precio de cualquier acción que suba vertigiosamente se detendrá en cuanto la realidad económica del negocio se instale definitivamente podría parecer que el aumento seguirá al infinito pero si la empresa no logra un rendimiento que esté a la altura de las expectativas que han conducido el valor al alza los títulos alcanzarán un pico y después caerán en picado la mayoría de negocios que muestran un buen comportamiento tarde o temprano empezarán a decaer las situaciones cambian y solo es cuestión de tiempo los latigos utilizados para guiar las caballerizas fueron a otro tiempo un gran negocio en estados unidos también estuvieron en boga en su día a los aparatos a los aparatos de video y las empresas de ventas y reparación de máquinas de escribir fueron otros negocios indispensables e inseparables de lo que es la economía ahora no son más que reliquias del pasado sin ninguna expectativa económica todo termina por eso no solo tenemos que estar atentos a lo que nos traemos entre manos sino también al camino que nos espera en varias ocasiones Warren ha invertido en negocios que o bien han cerrado o bien han experimentado cambios radicales durante lo que es su gestión el caso más notable es el de Blue Sheet Stand que casi desapareció World Book enciclopedia que sigue los mismos pasos ambas empresas se perdieron en un entorno cambiante en el que no eran capaces de conseguir beneficios hasta un genio puede mal interpretar lo que son las señales de este camino vamos a la regla número 24 cuando un equipo directivo de excelente reputación se enfrenta a un negocio con reputación de tener una mala base económica la reputación que se mantiene intacta esa es la del negocio repitiendo la regla 24 cuando un equipo directivo de excelente reputación se enfrenta a un negocio con reputación de tener una mala base económica la reputación que se mantiene intacta esa siempre es la del negocio existen grandes negocios con una excelente base económica que tienen los medios financieros para resolverse cuando entran en una situación de peligro y los negocios mediocres con una base económica deficiente e imposible de salvar por más brillante que sean los directivos los grandes negocios normalmente van sobrados de efectivo tienen pocas deudas claro si las tienen y están en buena posición para comprar la salida a sus problemas o bien para salir aerosos de las turbulencias económicas los negocios mediocres en cambio siempre tienen problemas de liquidez y arrastran deudas así que cuando entran en zona peligrosa normalmente tienen que restar de un lado para sumar por el otro lo que acaba agravando los problemas poco importa que un negocio mediocre se gestione la fortuna brillante ya que su mala base económica lo mantendrá siempre atado a los malos resultados vamos con lo que es la regla número 25 el idioma de los necios es la contabilidad repitiendo regla 25 el idioma de los necios es la contabilidad hay muchas maneras de describir lo que sucede en un negocio pero cualquier definición remitirá siempre a la contabilidad en una ocasión cuando la hija de uno de los socios comerciales le preguntó a Warren que debería estudiar en la universidad y él le respondió contabilidad es el idioma de los negocios para poder leer los estados financieros de una empresa hay que saber leer los números y para ello es necesario aprender contabilidad si no puedes interpretar las cuentas no podrás tenerlas en cuenta lo que significa que no sabrás distinguir los ganadores de los perdedores ahora vamos con lo que es la regla 26 en la regla 26 dice de la siguiente manera los giros esperados casi siempre toman otros giros el mundo está lleno de negocios económicamente discretos que se venden a precios aparentemente de risa Warren Warren Buffett busca buenos negocios que tengan un precio justo o mejor aún grandes negocios a precios de ganga algo difícil de encontrar los negocios mediocres siguen siendo siguen siéndolo independientemente del precio que se pague por ellos puede que el precio de las acciones varíe pero los rasgos subyacentes al negocio suelen mantenerse invariables si es un buen negocio lo seguirá haciendo y si es un mal negocio otro tanto sucederá los malos negocios no pueden convertirse en buenos negocios las ranas solo se transforman en príncipes en los cuentos de hadas y aunque muchos directores ejecutivos están convencidos de tener el poder del beso mágico el 95% de las ranas que besan siguen siendo ranas y el 5% restante probablemente no fuesen ranas de buen principio Warren cree que la misma energía gestora y el mismo capital invertidos estarán mejor empleados en comprar una empresa con una buena situación económica y a un precio justo que adquirir en negocios dudosos y a la espera de un beso mágico por muy bicoca que parezca tras besar a unas cuantas ranas a lo largo de su vida Warren llegó a la conclusión de que no saben muy bien ahora vamos con lo que es la regla 27 51 un negocio van bien con el tiempo las acciones acabarán yendo bien repitiendo la regla número 27 51 un negocio va bien con el tiempo las acciones acabarán yendo bien uno uno de los principios en los que confía Warren es en que si un negocio funciona bien en lo fundamental a lo largo de un periodo prolongado el precio de sus títulos aumentarán para reflejar ese aumento subyacente del valor de la empresa y al contrario si lo fundamental de un negocio no acaba de ir bien a lo largo de un periodo prolongado el precio de las acciones acabarán bajando para ajustarse al valor subyacente de la empresa el valor a largo plazo de una empresa facilita cierto poder de rectificación de la situación en una y en otra dirección por ello los títulos de las empresas de internet que subieron como la espuma durante lo que es la burbuja tecnológica se desplomaron sin remedio cuando fueron incapaces de plazo y por el contrario las grandes empresas que vieron diezmado el valor de sus títulos cuando la burbuja explotó se recuperaron de inmediato cuando el mercado vio que su capacidad de crear capital permanecía intacta si adquiere títulos cuando su valor está por los suelos debería asegurarse de que la situación económica de la empresa a largo plazo vaya a ser buena y que si lo es y si el negocio se comporta bien a largo plazo los títulos subirán pero para que esto suceda el negocio debe ir bien y para ir bien resulta de inestimable ayuda que el negocio fuera un buen negocio desde el primer momento las empresas que mostraban un excelente comportamiento financiero a su favor cuando Warren compró sus títulos pero que en ese momento se enfrentaban a un problema puntual salvable a una recesión del sector a un mercado a la baja en todas estas empresas el valor a largo plazo acabó provocando que el mercado de valores revalorizara felizmente al alza lo que es el precio de los títulos ahora vamos con lo que es la regla 28 gestionar la propia carrera profesional es como invertir el grado de dificultad no cuenta así pues subir al tren adecuado le ahorrará dinero y le ahorrará sufrimiento repitiendo la regla 28 gestionar la propia carrera profesional es como invertir el grado de dificultad no cuenta así pues subir al tren adecuado le ahorrará dinero y le ahorrará sufrimiento no sólo es necesario aprender en qué tipo de negocios hay que invertir también hay que aprender en cuáles de ellos trabajar si trabajamos para una empresa con expectativas financieras mediocres a largo plazo nunca podremos esperar que las cosas nos vayan realmente bien porque la empresa no irá bien los sueldos se situarán por debajo de la media y los aumentos serán escasos e infrecuentes además el riesgo de perder el puesto de trabajo será mayor ya que los directivos se verán presionados constantemente a recortar costes en cambio trabajar para una empresa con unas perspectivas económicas favorables a largo plazo significa que dispondrán de una gran liquidez lo que se traduce en salarios más altos y en ascensos y subidas continuados en reconocimientos al trabajo bien hecho además la capacidad de mejorar será más que suficiente ya que la directiva buscará cómo destinar mejor toda esa liquidez hay que trabajar para empresas que tengan márgenes elevados y ganen mucho dinero y hay que alejarse de las que tienen márgenes escasos y las cuales pierden mucho dinero las primeras son como trenes de primera clase comparada en el centro de la capital y las segundas son como duros y lentos trenes de carga con destino a no se sabe a qué punto de Siberia ahora vamos con lo que es la regla número 29 la reacción de un equipo directivo débil a las operaciones débiles es a menudo una contabilidad débil repitiendo la regla 29 la reacción de un equipo directivo débil a las operaciones débiles es a menudo una contabilidad débil si al negocio se le giran en contra de lo que son las finanzas y a los directivos les falta lo que es la integridad la contabilidad se verá debilitada lo que se manifiesta creando lo que son ingresos allí donde no los hay hacer lo posible no podría ser más sencillo basta con contabilizar un gasto como una inversión en una empresa asociada a la que posteriormente se solicita un importe en concepto de lo que es el total invertido que pasa a registrarse en lo que son las contabilidad como lo es un ingreso así se reducen costes y se aumenta lo que son los ingresos con unos cuantos movimientos de pluma estilográficas el aumento de ingresos llegará a oídos de los accionistas y de Wall Street cuyo aplauso hará que los precios de las acciones suban lo que le reportará un jugoso dividendo adicional lo cual lo puede convertir en millonario y a lo que es a una invitación para almorzar con lo que es el presidente no hay más que pensar en aunque existen muchos casos más vamos con lo que es la regla número 30 existe una enorme diferencia entre los negocios que crecen y necesitan grandes cantidades de capital para hacerlo y los negocios que crecen sin necesitar más capital repitiendo la regla número 30 existe una enorme diferencia entre los negocios que crecen y necesitan grandes cantidades de capital para hacerlo y los negocios que crecen sin necesitar más capital este es el gran secreto de la estrategia de comprar y conservar para siempre tal como lo hace Warren Buffett si adquiere y conserva un negocio que requiere mucho capital para crecer los títulos nunca van a ganar valor el motivo es simple el capital se drena constantemente no solo para evitar que el negocio se hunda y mantenerlo competitivo si se ha gastado miles de millones en rediseñar su mix de productos cada cinco años esos miles de millones no se habrán destinado a operaciones de expansión o a la adquisición de otras empresas o a la recopra de acciones por el contrario un negocio capaz de crecer sin nuevas inyecciones de capital puede permitirse dedicar la liquidez sobrante a hacer todo lo dicho anteriormente que en todos los casos reducirá a un incremento de los ingresos por acción de la empresa lo que a su vez aumentará el precio de los títulos por ello prefiere Warren empresas como coca cola como gme o como intel las las empresas como coca cola nunca tienen que gastarse miles de millones en rediseñar su producto o sustituir la maquinaria de las plantas de la fabricación o lo que les deja mucho dinero en las manos para gastar en actividades tan gratificantes como recomprar valores propios sin embargo en intel se ven obligadas a dedicar constantemente miles de millones a nuevos diseños y de maquinarias si alguna de ellas dejara de gastar esas inquietes sumas de dinero serían expulsadas del negocio para lo que es la competencia un negocio que necesite un flujo de capital constante para crecer nunca le hará rico mientras que uno que no necesita tanto capital para crecer nunca dejará de ser pobre regla número 31 en un negocio difícil en cuanto se soluciona un problema aflora el siguiente nunca hay una sola cucaracha en la cocina repitiendo la regla 31 en un negocio difícil en cuanto se soluciona un problema aflora lo que es el siguiente nunca hay una sola cucaracha en la cocina un negocio con una situación financiera mediocre es un barco lento sin rumbo y una pésima inversión a largo plazo la naturaleza altamente competitiva de los negocios provocará que sufra de márgenes pequeños a la hora de vender con la necesidad constante de actualizar las instalaciones para seguir siendo competitiva si la empresa se ve obligada a cambiar todo el tiempo de productos para mantenerse competitiva entonces se dará el problema añadido de tener que financiar la investigación y lo que es el desarrollo por ejemplo si una empresa que fabrica coches decide cambiar su gama de productos tendrá que gastarse miles de millones en nuevas herramientas un ligero error de cálculo y toda la operación podría irse al traste todas estas complicaciones son una sangría de capital que podría haberse destinado a aumentar los ingresos por ejemplo mediante operaciones de expansión compra de otros negocios o recompra de acciones propias estas crisis constantes de márgenes reducidos o de ingresos limitados se traducen en una batalla sistemática contra los costes y si a ello le añadimos la competencia de la mano de obra de otros continentes quizás acabe encontrándose ante un negocio que ya no resulta operativamente viable a las condiciones presentes en el tablero de las inversiones a largo plazo estos son los tipos de negocios que conviene evitar Warren huye de ellos como a la peste aunque en los mercados de valores siempre se lo regalen vamos con la regla 32 siempre se pueden aumentar las ventas abaratando un producto pero es difícil volver a escalar posiciones repitiendo la regla 32 siempre se puede aumentar las ventas abaratando un producto pero es difícil volver a escalar posiciones algunos productos son propiedad son propietarios de las parcelas de nuestras mentes en tanto que son los primeros en los que pensamos cuando tenemos una necesidad concreta klinex klinex tampax disney o coca cola son algunas de estas marcas poseedoras de espacios mentales además de anidar a lo que es a la mente son marcas que establecen una serie de expectativas sobre lo que es el producto por parte de los consumidores y dado que todos estos productos cumplen las expectativas los fabricantes pueden aumentar el precio que pagan los consumidores por sentir sus necesidades satisfechas los fabricantes se gastan muchos millones en lograr que sus productos gocen de ese codiciado estatus pero si un fabricante con la mirada puesta en aumentar los beneficios rebaja lo que es la calidad de los productos se enfrenta en un riesgo fenomenal perder la propiedad de la mente de lo que son los consumidores todos nosotros conocemos casos aquel producto que no encantaba pero que el fabricante abarató y dejamos de usar una vez se ha producido es difícil que fabricante de lo que es marcha atrás porque la mala experiencia ha pasado a poseer una parcela de lo que es la mente del cliente vamos con lo que es la regla número 33 cuando un director ejecutivo es animado por sus asesores a cerrar acuerdos responde como lo hará un adolescente cuyo padre le anima a llevar una vida sexual que sea normal y es un empujón al cual no necesita repitiendo la regla 33 cuando un director ejecutivo es animado por sus asesores a cerrar acuerdos y responde como lo haría lo que es un adolescente cuyo padre le anima a llevar una vida sexual normal esto es un empujón al cual no necesita como dijo en una ocasión blazes pascal eminente matemático y filósofo francés todas las miserias del hombre derivan de lo que es capaz de quedarse sentado solo y sin moverse en una sala los directores ejecutivos no pueden estarse quietos sienten debilidad hacia las operaciones algo que Wallstreet pone fácil y por crear lo que es la ilusión de que hacen cosas importantes para justificar sus sueldos los cuales son sueldos de infarto además a veces es más fácil comprar un nuevo lote de problemas que intentar arreglar los viejos la solución de Ward ante esta a patencia incontrolada por crecer a través de las adquisiciones es comprar únicamente empresas con algún tipo de ventaja competitiva a largo plazo estas empresas tienen economías muy saneadas que trabajan en su favor como demuestran los elevados rendimientos de los activos y de los copiosos y continuados ingresos a los demás tipos de empresas los bautizan como negocios de mercancías por mostrar bajos rendimientos de los activos con ingresos irregulares dado que la mayoría de empresas del mundo pertenecen a esta segunda categoría a Warren no le cuesta disfrutar de la quietud pero cuando se presenta la oportunidad de una empresa con una ventaja competitiva duradera no se lo piensa ni diez minutos antes de lanzarse sobre ella Warren sabe lo que quiere antes de quererlo vamos con lo que es la regla número 34 la regla 34 dice de la siguiente manera no es necesario recuperar el dinero del mismo modo en que se ha perdido repitiendo la regla 34 no es necesario recuperar el dinero del mismo modo en que se ha perdido los inversores los inversores nobeles a veces piensan que la única manera de jugar es apostando al mismo valor que les ha hecho perder dinero y siguen haciéndolo una y otra vez como si se tratara del casino con la esperanza de que la suerte cambie pero los valores a diferencia de los juegos de azar presentan niveles de riesgo radicalmente distintos a causa principalmente de dos factores uno es la calidad de la empresa y el precio que tienen esas acciones en relación con dicha calidad cuanto mayor sea la calidad menor será el riesgo y cuanto menor sea el precio en relación con la calidad del negocio menor será el riesgo la mayoría de veces la calidad elevada va acompañada de precios elevados lo que hace que no valga tanto la pena pero a veces el mercado de valores se comporta de forma muy extraña y se puede conseguir buena calidad de bajos precios aquí es donde se consigue dinero fácil de lo que hay que huir es de las empresas de baja calidad y que son precios elevados porque ahí es donde se pierden las fortunas si la calidad es baja en un negocio y el precio por esa calidad es alto hay que salir mientras que si la calidad coincide con un precio bajo respecto a lo que es la calidad hay que entrar en el negocio aún así todos y cada uno de los títulos son lo que es un nuevo juego con nuevas probabilidades que cambien a medida que lo hace el precio de los valores así que es mejor esperar hasta encontrar uno en el que esas probabilidades jueguen a nuestro favor de modo que exista cierto margen de seguridad entonces hay que apostar fuerte lo bueno del mercado de valores es que a diferencia de un casino ocasionalmente ofrece una buena pieza Warren siempre busca esas buenas piezas y ahora nos vamos a lo que es al a la regla número 35 la cual dice la siguiente manera busco negocios cuya trayectoria al cabo de 10 o 15 años creo que soy capaz de predecir pensemos en una marca de chicles como Weirley no creo que internet vaya a cambiar el modo en que la gente mastica los chicles repitiendo regla 35 busco negocios cuya trayectoria al cabo de 10 o 15 años creo que soy capaz de predecir pensemos en una marca de chicles como Weirley no creo que internet vaya a cambiar el modo en que la gente masca los chicles los productos que permanecen se traducen en ingresos permanentes si el producto no necesita cambiar podrá cosechar todos los beneficios de no tener que invertir dinero en investigación y desarrollo ni caer víctima de los vaivenes de lo que es la moda piense por ejemplo en la cerveza los refrescos o los caramelos boot weiser lleva elaborando las cervezas del mismo modo desde hace más de un siglo coca cola sigue vendiendo el mismo agua milagrosa azucarada y aromatizada desde hace más de un siglo y willy lleva elaborando los mismos chicles desde hace exacto más de 100 años lo ha captado cree que podría predecir lo que estas empresas venderán de aquí digamos a 15 años si puede bien podría convertirse usted en el nuevo Warren Buffett y hasta aquí llega lo que es el capítulo número 2 posteriormente vamos a ver el capítulo número 3 el cual dice los mentores de Warren Buffett 2 3 2